Buenas, buenas Ya andamos en el embalse con los chamacos Hemos venido hoy en la tarde Como a las 2 de la tarde hemos venido acá Oficialmente de vacaciones Oficialmente Vacaciones de Semana Santa Muy hondo Ay, pinche tronco Paralo, como una estaca Si Pero, pero el interruptor lo hay hoy Bueno Hoy venimos por aquel lado Va Pipe, Tully Aquí va Benja Tavo William La Loa Modesto que se quedó en el carro Porque está un poco enferma Y su servidor señores Y ahora como los tengo los que me lleven domingo Ayer los bichos dicen que sacaron como un quintal de pescado de aquí en un rato Si Pues los que vos agarras Y los Y otras filapitas que me dio Tavo Yo no voy a decir que no Que allá Si no los quieren en la casa No 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 hay que... ahí se las queman ¡ah! lo que está bien ¿está un chiquito esta botella de chalda? ¿está en chalda? ¿ya está el barino o no? ¿seguro? ¿y fue? ¿no? ¿sí? ¿ahí? ¿le va a hablar? ¿sí? ¡ah, ya...! ¿t Quiero ver un poco ¿no? 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 Primero Dios nos vaya bien, que sea una buena aventura, un buen vacil ¿A ver si el tiene la pileta tiene? No Ahí está trabada, ahí está trabada, por ahí Ya está baja, espera ¿Qué es la pileta? Pero no había nada para que hubiera burbuceado Mira el momo, mira el momo, mira el momo Hoy sí se encajan los ponados en los pies De los chiribiscos, por pedazos de palo pues ¿Ya agarraste? ¿Será que aguanta las ganas Carlos de venirse? Hoy le toca riego, no puede va Hay piletas No hay nada aquí, pero el pilla cuando el mismo piedra aquí como burbuceado Está agarrando práctica Las bellezas de Chalatenango señores Al fondo para ustedes el gran cerro de Guazapa Testigo de los enfrentamientos armados entre la guerrilla y el ejército en los 80 Están cerca que se ve el cerro de Guazapa Y de aquí estás al lado Sí Es más cuando uno hace el desvío por Aguilares para Suchitoto Pues aún así te quedas lejos No hay nada aquí No hay nada aquí Pero es que tiene una clave en rey pilates No hay nada aquí Ah, en las hieleras No, ellos conocen los puntos donde cae más Mira Felita, ya va Donde anduvieron ya Para allá va tu Y bien se siente el terreno donde están vieja Hay un lodo diferente Un lodo como que si fuera flan Vamos a ir a la conseonta ?.. A ver que le he caído a Mostrán la espalda, ah hay que darle mi cofin, eso es que le da uno a los animales dice huchero que va a pescar allá al golfo, que anterior vio al cocodrilo, en el golfo, es donde nos vimos nosotros a mi también me dio miedo, por eso yo quiero ir a grabarlo pero saber de que hay un cocodrilo no es tan gracioso ya va a chulonear, si le gusta chulonear se va a loa oye que está chulo rápido, se quita la camisa se me trepa para arriba es grande no pero ha salido, ha salido para allá para allá ha salido, para allá ha salido para allá ha salido, para allá la atarraya si, ahí está te vamos a ver que te paraste ney casi, pero no yo le puse un pie, yo le puse un pie creí que allá estaba la atarraya y estaba aquí ah pues se salió, se ve salido si, porque yo aquí le puse el pie de cabal aquí donde estoy parado suerte que no camino de punta y no lo hubiera hecho hoy no, esto trae como un hilo preso no es tan fácil que a cebolla te aportaste el río o bionario? fue puya y hoy? ehh vos, pero que ni piletas hay voy a reservar la energía y la temperatura pausa si era si era la toca si, la agarre si si como dicen que hay cocodrilos aquí un volado por ahí para los que no lo saben pues si hay cocodrilos hoy ya vengo grabando señores no los puedo ver porque están adentro del agua aquel día que venimos hasta 4 se enterraban y acá está rayazo ya vi no hay que ver con la duda en nada no creo que es feliz pero ya no va a ir mira a la par de los pies a la par de los pies oye, está enterrado pues si, es que yo vi la burbuja que salió a la par pero como como vamos dice que oye está bueno está bueno con lo que acabas de hacer dice lo que dice cuéntenme, cuéntenme no, si, no habíamos hecho nada el pipi el pipi lo que acabas de hacer dice si oye, por qué le parezca la pata en la quinta en la quinta pata te paraste en la quinta pata te paraste la de molesta te pasó va acelerado todo tirando la atarraya de diablo la mente que en lancha lo alcancemos parece que un dia esta bueno aqui y otro dia en el golfo eh ya vamos a ver ella me abandono saquelo no no era nada tú estás haciendo todo un palo está aquí y ahí está la pileta si mira momo si no empiezan a caer ya se va a desesperar si no empiezan a caer ya se va a desesperar ya se va a ir a la noche ahí anda en lo hondo más que yo una tilapia frita me comí para el almuerzo del domingo de ahí las tengo asalteadas no las quería hacer calzadas para grabar unos videos que me lleve bien pero pan de torta no pude conseguir para hacer torres es lo más típico de lo típico de lo típico escribí para que me las apartaran pero no vieron mis mensajes por aquí vi yo algo ese pan en la tienda lo hay allí de hecho no es lo mismo como no deje de para torta un pan grande el pan de torta de verdad va es cosa seria va para mi el mejor pan de torta que hay en la nueva es el de ahí donde chico pato de donde que? chico pato mmm depende yo no voy a menospreciar el que hacemos en la cara será? no se lo voy yo no vi para allá pero sería bueno hacer unas torrejas y un pescadito calzado para el viernes o cuando? para mañana o pasado mañana no 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 por ahora aquí estaban tirando otras mangas que animales son los que hacen el sonido? porque por ahí hay un tunco ah? un pato de agua un pato el que? el de puro tunco ah es un pato mira ya se puede mira ah salió ya viste el chorrito de agua que tiró ahi estaba una cabalita al pie de la de la de la de la fileta de las amayas no le cayó bien pues si para los que están van a ver este video pues les cuento de que hace poquito fueron detectados cocodrilos aquí en esta zona ayer andaban vagando en el golfo peligroso esta bonita chiquitilla chiquita si aquí fue va? peligroso con los cocodrilos primero ya no pasa nada pero ya los comenzaron a buscar los cocodrilos? si aquí andaban los de medio ambiente buscando si los van a mover pero como están de vacaciones por semana santa si quizás hubiera sido bonito después de una semana jajajaja en caso de ataque al cocodrilo hay que atacar los ojos para que suelte se atacan los ojos aquí está aquí está seguro que lo van a poder extender chiquitarlo chiquitarlo porque no te lo pones en los hombros? va William si me fui en una pileta que pileta más enorme esa viejo y aquí en la pileta quita la pileta mi problema es que así como está cruciendo la brisa puesta mi problema es que así como está cruciendo la brisa puesta vea ya ves que nos gritan los de las canadas cocodrilo bicho cocodrilo chiquita manda la loba dice que se rifa el cuero con uno de esos jajaja así que Sansón le vamos a tirar esa va a gustar si pudiera pasar para aquel lado ve para donde? a por la orilla le digo que si éramos película mira ahí es más hondo va? si que no está pacho aquí no yo quería ver pero no creo que pueda pasar mira hay una con el vero si 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 buscábamos aquella orilla para allá vamos y